Oye el maranguero Oye dame malanga, no puedo jamás Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás Oye que hambre me da, dame malanga mamá Mira quiero malanga No sé lo que hacer Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye quiero malanga La malanga para tomar La malanga con yuca seca Oye maranga con timón No puedo comer No puedo comer No puedo comer No puedo comer Yo quiero malanga La malanga La malanga La malanga La malanga Oye que viene el radio Comiendo muero No puedo comer No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!